Mañana se cumplen 20 años del atentado a la AMIA. 20 años ni un día de olvido es el lema de la convocatoria en Paster 633 para recordar el ataque terrorista. En Telefe Noticias seguimos presentándote historias del presente. Hoy la socia más antigua de la AMIA, Bendita, tiene 97 años. Y te digo que la AMIA la tengo tan cerca de mi corazón porque yo entro en la AMIA y hay un olor a AMIA, hay un olor de gente. Todos, todos, todos son amigos míos. Total, uno entra y saluda. Buen día, buen día, buen día, aunque no los conozca. Bendita Berlín es la socia más antigua de la AMIA. A sus 97 años, esta actriz no se pierde en ningún evento cultural de la organización. Sus padres fueron socios y hoy lo son sus hijos, nietos y bisnietos. Mis hijos dicen que la AMIA es mi country. Porque yo cuando estaba más sana, ahora se me va a pasar y voy a volver. Pero iba, donde había una conferencia, iba a varios cursos. Los cursos de Biblia. Nos enseñaba la Biblia, pero no desde el punto de vista religioso, sino las leyes de la Biblia, que son una maravilla. Bendita es la socia más antigua y para ella es su segundo hogar. Es considerada en la AMIA como una de esas personas muy necesarias. Diez años trabajé en la televisión haciendo cortos, hice películas varias, muy lindas. Y era muy lindo, era muy lindo, muy hermoso. Es una terminación de una poesía de Quintana, que escribe tan dulce. Y me voy de novio con la vida, porque sé que a la vuelta de la esquina hay gente tan así, tan necesaria. Es hermoso. Yo quiero los 97 años de Bendita. ¿Qué querés que te diga? Está impecable, le mandamos un beso. Una genia. No, ni en broma. Ni con viento a favor, digamos así. Un beso muy grande, Bendita.